Salmo 23, Poderosa Oración El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oración Padre amado, tú que estás a lo alto de los cielos, vengo ante ti con esta oración, porque me siento angustiada, sola y desorientada. No tengo ánimos de seguir adelante, mi corazón y mis pensamientos están llenos de tristeza y desolación. Me siento en depresión constante. Dios, no sé qué hacer, no sé a quién recurrir. Mi dificultad se torna cada vez peor. Me siento sin salida. Me pasan los días y no encuentro solución a mis problemas. Siento miedo, mi Dios, de no saber agradecer lo que haces por mí, día a día, de no cumplir con mis deberes y compromisos, porque la vida cada día que pasa es más exigente. Ayúdame, Dios, a hacer siempre tu voluntad en todo lo que haga. En ocasiones, siento que la tristeza y la depresión se apoderan de mí. Padre, lléname de tu misericordia. Necesito de tu ayuda. Me siento agobiada y cansada de vivir esta vida llena de problemas, dolor, angustia y preocupaciones. Padre Santo, en tus manos pongo mi vida, porque ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Te entrego mis cargas y mis tormentos. No me alejes de tu presencia, perdona mis pecados y ayúdame a renovar mi vida. Amado Dios, ayúdame a no perder mi fe, aún en medio de tantas dificultades. Sé que tu tiempo es perfecto, aunque a veces la desesperación no me deje mirar hacia adelante. Sé que nunca me has dejado sola y que siempre me sostienes con tu mano poderosa. Dios, perdóname por todas las veces que te he fallado. Líbrame de caer en la tentación. Guíame para hacer lo correcto delante de tus ojos. Señor, he hecho daño a muchas personas con mis actos y palabras. Ayúdame a encontrar la forma para remediar el daño que hice. Llénalos, Señor, de tu gracia y bendiciones. Toca el corazón de cada una de ellas, para que me puedan perdonar. Señor, te necesito, ya no puedo más. No quiero seguir en este camino de miedo, dolor, tristeza y soledad. Llena de luz mi vida, mis caminos y mis pensamientos. Sé mi roca fuerte en mis momentos de dificultad. Gracias, mi Dios, por siempre escucharme, por ayudarme, por comprenderme, tenerme paciencia y por siempre estar a mi lado apoyándome. Gracias, Señor. Dios, ayúdame a encontrar esa felicidad que sólo tú me puedes dar. Quítame esta tristeza y estas lágrimas. Guíame para encontrar esa alegría y felicidad que tanto deseo y anhelo. Tu palabra dice, en Filipenses 4, versículos 7, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, no voy a tener miedo, tendré valentía, y seré fuerte, porque tú, Señor, eres mi pastor y contigo nada me faltará. Amén. Siempre que necesites una solución a tus problemas y te encuentres solo, triste y desesperado, busca a Dios. Él se encuentra tan solo una oración. Háblale con tu corazón, y Él te escuchará. Pide con fe, y verás como Dios te oye. Dile a Él todas tus angustias y Él dará una solución a todos tus problemas y dificultades. Para Dios, no hay nada imposible. Somos tu canal de oraciones. Dios te bendiga en grande. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a darle me gusta y a compartir con tus amigos. Recuerda que alguien más lo puede estar necesitando. Dios te bendiga poderosamente en grande. Gracias. Gracias.